En el día de hoy, el Banco Central redujo su tasa de política monetaria en 50 puntos base, de acuerdo a lo proyectado por nosotros y por el mercado. Es por eso que para el día de mañana no esperamos una reacción significativa a este dato. De esta forma, la tasa de referencia se ubica en un 6% y el Banco Central reduce la velocidad de recortes que traía de la reunión de política monetaria de abril. A futuro esperamos que el Banco Central continúe moderando la magnitud de recortes como respuesta a un escenario externo volátil, presiones inflacionarias y buenos datos de actividad a comienzos de año. Para mayor información, síguenos en nuestras redes sociales y en banchilainversiones.cl